Antes de comenzar no se olviden de suscribirse a los demás canales que tenemos con mi esposa Se los dejaré en las tarjetas Sé que muchos me han preguntado sobre Minecraft Solo les quiero decir que en estos canales vamos a estar subiendo ese contenido Si a ti te gusta Minecraft te sugiero que te suscribas Se dice que a las 4.45 am aparece un chico misterioso llamado Cero Te aparece en las partidas públicas Va vestido de color blanco con un sombrero verde Y te pregunta si quieres ser su novia Si le dices que sí, él dirá que voltees Y cuando lo hagas va a estar atrás tuyo Jamás te volverán a ver Si dices que no, te atacará por detrás Y te hará heridas tan profundas que perderás la vida enseguida Lo que debes contestar es que tus papás no te dejan tener novio O que no estás buscando novio aún Él te dejará en paz y se irá de la sala Se cuenta que hace tiempo vivía un chico muy apuesto Que todas las muchachas caían enamoradas de él a primera vista Algunos cuentan que tenía hasta cuatro novias a la vez Pero de entre todas ellas eligió una Para que fuera su novia de verdad Aún así después de todo esto Él cayó en las viejas costumbres Y la engañaba con otras a escondidas Pasó el tiempo Y la novia fue a estudiar a otro país Con la promesa de que regresaría y se casarían Mantuvieron una relación a distancia Pero la relación fue cayendo al pasar del tiempo Así que él decidió que mientras ella no estaba Podía tener otras novias Y ella no se daría cuenta Así pasaron los meses Y la fecha de la llegada de la novia estaba próxima Ella no le comentó nada al chico para darle una sorpresa Pero lo que encontró la llenó de rabia y celos Vio a otra chica salir de la casa del novio Mientras le daba un beso Ella enfurecida tomó el cuchillo con el que estudiaba cocina Y la siguió quitándole la vida en un callejón La chica no tuvo ni oportunidad de gritar Volvió a la casa Y terminó con la vida de su novio Mientras él estaba viendo televisión en el sofá Aunque quiso escapar Perdió la vida en la cocina Por las heridas tan profundas que le hizo Luego la novia desapareció sin dejar rastro La policía nunca dio con la chica Ni los padres sabían dónde estaba Así que si ves a un chico con el nombre Cero Y te pide ser su novia Pon atención a lo que respondes Porque podría ser lo último que hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!